Pensar con las personas de tu nivel te hace quedar, te hace nivel, esto es tan cierto. Tú cuando estás en un grupo de gente y piensas igual que los demás, pues así vas a estar. Y esto te lo digo porque, bueno, no tanto a lo mejor, puede que sea en un grupo de estudio de la NARMS y te estás juntando con gente, pero también tiene que ver cuando estás ya en el R1. Bueno, si tú estás con pura gente que se queja y que esto y que lo otro, pues tú también a lo mejor vas a estar igual. Piensa diferente, piensa como pensaría tu jefe, piensa como pensaría el más exitoso que conoces, piensa como las personas que tú quisieras ser, no pienses como la gente que está alrededor de ti necesariamente, si no así te vas a quedar. Para poder progresar, debes de mejorar la manera que pienses y pensar como las personas que quieras, bueno, ¿cómo lo haría tal persona? A ver, esto que tengo que hacer, ¿cómo lo haría tal persona? No, pues lo haría así. O en esta situación, ¿qué diría tal persona? Una persona que tú dices, esa persona es muy avanzada o muy capaz, ¿verdad? Entonces tú te preguntas, ¿qué diría él? ¿Cómo lo haría él? Y así, ya empiezas a imitar, pero no al grupo con el que estás, sino con la persona que tú crees que es más capaz. Y eso te va a hacer empezar a sobresalir, ¿verdad? Aquí como el pescadito, empiezas a sobresalir del resto del grupo que estás y es cuando te pueden dar, ah, pues que vas a ser el jefe de residentes, que vas a ser, ¿verdad? o agonizador de algo, pero porque ya ven, la gente que está arriba de ti se da cuenta que tú piensas diferente a los demás, ¿verdad? Entonces toma en cuenta, esto es muy, muy interesante.